El instrumental medalla de oro y el medalla igual Dios bendito culera de gané lo sabe la atmósfera entera Tiempo, ruido, ruido, ruido para Garza, ruido Es como ya la he clavado, para que entiendas que tengo el R.A.P Yo me la mamé, no soy médico, me di con los más grandes y a todos les gané Bestia, cuando reno, te toca jugar con el control desconectado El control desconectado, que tenue, mi abuelo está desconectado y sigue siendo un héroe Pinche puñetas, tengo la estrella, te veo en la meta La tuya me busca a mí hoy que te haga desenter Como bestia, primo en la tarima, quieres un autógrafo, te lo doy en la salida Hasta ahora, quieres ganar, ya que adrenalina A las 3 de la mañana, ya no venden cartulinas Te fuiste a la mierda Yo si le pego fino, no te hagas pendejo, ya habías descendido Estás aquí porque el Mau se bajó del camino Que se siente aún vivir de las migajas de asesinos ¡Oh! ¡Ruido! 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 ¡Guau! Del IVA me habló Él iba a quedarse en la liga, pero descendió Me habló del Skipper este pendejo, no me hagas eso Si el Skipper en Red Bull te trajo de su perrita Y ahora yo, les presento a nuestra prima favorita ¡Pendejo! Esas técnicas yo las inventé ¡Oh! Esto así es, tú las aprendiste de mis videos sin internet ¡Uh! Tienes razón, hiciste cosas chidas La escena contigo, estará agradecida Pero todo se termina, es el ciclo de la vida Las nuevas generaciones, estamos más que listas ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido! Es lo que te estoy plasmando, vete para atrás Haces gestos arriba del compás Estoy dando lo que no me das Mi lírica está en cuerda, un re, tiro como Slash ¡Oh! Es lo que te puedo colocar Por lo que yo dije en esta sala Pero todo lo que me lanzas se me resbala Mi presencia en esta liga para algunos es mala Pero con mis manos me aferré a la tabla ¡Oh! Lo que puedo... Eso no es mentira Aquí de lo peor en SMS No sé qué te pasó Si hubiera partido tu madre en el puto playoff Pero el mago es un buen dueño y a su perro lo salvó ¡Oh! Puras realidades Ya les haces cara Allá tus amistades Porque rapeo bastardo Hoy te quería arruinar la cara Pero se me adelantaron Y eso es lo que puedo plasmar al improvisar Por eso este rapero fácilmente demuestro que yo me lo puedo matar Me hablas de tu cabeza Me hablas de tu cabeza Pues bájate puto Un tiro si te trenzas ¡Oh! ¡Oh no! Es lo que yo le pregunto De puti despedida desde tu primer combate De puti despedida Me dices con histeria Por favor Hoy te cambio la materia Si llego a descender No sería una tragedia Javi sigue siendo Jack y Ramses Enciclopedia ¡Uh! Sigue siendo enciclopedia Las que yo las transformo en armas Las transformas en armas Luego yo te las devuelvo Y te rompo todo el diafragma Yo no tengo rimas Hoy tengo magma Hoy te tragas todos mis fantasmas ¡Packman! ¡Oh! Vas a tropezar Igualito que en tu carrera Por eso no es freestyle ¡Cállese a la verga! Yo también yo lo intimido Por eso en este momento Tú no podrás conmigo ¡Oh! Ves pendejo A rapear te enseño Los tiempos cambiaron Hoy te intimidan los pequeños ¡Cállese a la verga puto! Nada más no parpadee En serio me quiere besar Abrace a la verga ¿Tú crees? ¿Que puedo hacerlo en esto? ¡Genial! ¡Cállese a la verga! ¡No mamen! ¡Pásenme un pan! ¡Oh! Por favor Lobo es un representante Que mucho ha logrado En serio es de mi agrado En las batallas Nunca lo vio enojado Y ya la traes adentro ¡Logro desbloqueado! ¡Uh! ¡Logro desbloqueado! ¡Desbloquea! ¡No es lo mejor! ¡Porque tú eres un X Y le pegas a la Vox! ¡Le pego a la Vox! ¡Oye Rey! Te voy a ganar Vengo de Monterrey Y he venido a impartir la ley X le pego a la Vox Y cuando grabas No tienes place ¡Cállese hijo de perra! Mi familia quiere un pan en la mesa Pero yo pan, pan Te vuelo la cabeza ¡Pam! El resultado no es muy justo ¡No! Este perro está cobarde Con mis rimas yo lo asusto ¡Ah! Yo soñé al a mis principios Por eso desde el principio Te estoy ganando Yo soy el símbolo De sacrificio Y ahora en las grandes lillas La estoy reventando ¡Uh! Los políticos Garza amenaza a los favoritos Yo cumplo los requisitos Solo eres un mito Te voy a matar con la espada Del rey Arturito ¡Oh! Se fue Garza MF Así se debe colocar contra este bobo En cualquier lugar A ti si te jodo Mi geografía regia Te pego con los codos Un hino en la fiesta Voy a conquistar el globo Última No puedo colocar ¿Qué me dice esta madafaka? Tu mentalidad está blanca ¿Quién te respalda? Soy Rafa Márquez Tengo un cuatro en la espalda ¡Uh! No tienes cuatro en la espalda Tienes a cinco que te están diciendo Que tú no eres el... ¡Oh! ¡Wow! Nadie en su puta vida Yo te voy a ganar en esta tarima Yo soy el chicharito aguanta Ellos saben literalmente Salí de la banca ¡Oh! ¡Fax! ¡Fax! Ahora mismo te lo voy a demostrar Puros versos grandes Oye mi Rafa Espero que los marques ¿Por qué se le aplaudieron si se alineara barata? ¿Quieres que siga la verguisa? Te lo pregunto porque soy el comandante En la tarima tú eres un comandante Tú eres como Disney en el combate Lo mejor de ti se quedó en el parque ¿Qué? Ahora se llama el pote Este goto al arroz le chapo pote ¡Oh! Me paso de manchado chapo pote Unas barras como el chapo pote ¡Oh! Aquí se hacen melodías Yo te mato a sangre fría Pote es el AKJ de esta porquería Sabía que lo iba a dejar sin encías ¡Oh! Dios es el hogar Todo potente Yo te voy a matar en frente de la gente Estructuras ¡Wow! Ya tuvimos suficiente Vendiste puro humo Literalmente Se siente consciente Termino Le pego muy fuerte Yo sueno dañino Que no te he callado Que te gano en el partido Hablaste de acordes La victoria es Fala Tengo sostenido ¡Oh! Habla de Jesús Por la Biblia Y si soy despegar Manejo todas las líneas ¿Buena barrita? ¿Cuatro, tres o dos? No me entendiste Que me falta una dosis Arriba del altavoz No por luz Sino por tener paciencia No tienes paciencia En los altavoces Me sobra la paciencia Con San Roses Este me descoce Aquí en la casa Zapatillo soy grosero en la línea A este pendejo Se le hincharon las orejas Es como el tumbo Solo con la pluma vuela ¡Uh! Te voy a dar escuela Rimas gordas como Jordan Te gano el duelo en la duela Ustedes creen que las plumas La primera de todos en el juego Observa que te escupo mucho fuego Cuando llego a la batalla Fácilmente te doblego Yo firmo contratos Porque contra todos puedo ¡Uh! Puta madre Así se debe de poner Yao ¿Para qué dispara? Hoy no eres un zombie Tú no me plantas cara Observas como te mando a la chingada Eres de los que llegaron Pero no ganaron nada Así se hace en York Sabemos que cuando ganas allá Llegas te deshierra Soy como Galactus No me deshierra Jason debería de ser esta perra Porque yo no fallo Y él sí erra ¡Uh! Increíble, no mames Por eso tengo que estar Me das mucha risa como MC Cuando pierdes Dices Tondo Que imbécil Te escuchas bonito Pero no hay punch No hay technique ¿Quieres jalar en brazer Con disfunción eréctil? ¡Oh! Eso no funciona Me quieres ganar Te debe de poner fácil Te voy a estremecer nazi No sirve el PFMS De anunciar taqui Si no tiene bars Él porque es taqui ¡Oh! Barras, colega No por mí se debe de poner colega Yo soy ese cabrón que ya llega Que fácilmente te doblega Te pide ayuda Este güey de la mierda Ya se dejó ganar BDM Perro, no te pases de verga ¡Oh! Facts, facts Ahora mismo si la van a gritar Está bien payaso Yo soy exodia Cuando me meto en el formato Porque todos van detrás De busca de mis pedazos ¡Wow! Que verso tan salvaje Tu exodia Que ya no le mande mensajes ¡Oh! Tienes un chapulín al lado Y de vergazos Te va a dejar colorado Si es lo que dice por... ¡Oh! Por favor es demasiado grande el rapper Y termina siendo la Anastasia De Christian Grey ¡Sí! ¡Ay! Al Joiker ya le gané Ya vimos Con las manos en el papel ¡Uh! ¡Qué respuesta que te meto! Por favor es una falta de respeto Ahora mismo al fluir Ya me si hasta pusieron La máquina de escribir La máquina de escribir Pero este no me mata Sus rimas al parecer encantan Tengo la mano a tocar Pero que me está diciendo Este cabrón en el parlante Sabemos que no es mucho más constante A la internacional A la internacional Yo me voy a ir delante Literalmente Yo soy el pasante ¡Uh! No mames Quítenme el micro Que voy a arruinar su carrera En este ciclo Contra mí En el beat te doblas Máquina de escribir Las letras me sobran Simón, Simón, Simón Le doy la vuelta a la rotonda Yo soy el cabrón Que ya te va a hacer ver las luces Contra mí mejor No te cruces Que se me olvidó volar Me dices de luces Se me olvidó Porque aprendí a caminar Sobre las nubes ¡Uh! Este respuestón de Garza Por eso al intramundo Te traspasa Que no le dices a la raza Tenía punto de infonavit Ahora FMS es mi casa ¡Oh! Así se responde Cabrón Esa es la que yo te puedo poner Por eso no se conforma Con tanta calidad Toda la realidad Se la transforma En la sangre Tiras las rimas gordas Tus rimas son el orden Provienen de las normas ¡Uh! Dios ¿Cómo se debe de... Me tiene de rodillas Esos improvisaciones Yo saco el rodillo Los pinto en competiciones Hoy termino las audiciones Soy un sacerdote Me sobran las oraciones ¿Quién me la está pintando? Me dice Stensi ¿De qué estás hablando? El graffiti no sabe aquí ¿Qué? Tú no me la pintas, Stensi Le pedimos un skinny banana Y nos trajo un banana split ¡Uh! Por favor ¿Qué dijo este pana? Llegó tu hermana Me hizo un split en la banana ¡Oh! Ahora tú se la comes Se pintó en tu raya ¡Se la comes! Solo se grita en la acción ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Qué espectacular! El rapper se va a la internacional Solo te gritan las sexuales Me dice este carnal Sara Zocas Hola, ¿cómo estás? ¡Hola, ¿cómo estás? Le habla por el título Yo también le hablo Desde Jalisco ¡Oh! Se lo pone en el pareado Yo soy el que te va a matarte Cualquier lado Soy un degenerado Eres un Google descompuesto En las confes Nunca obtienes resultados Es lo que estoy haciendo Por encima Con una franela Me lo dice No es ninguna maravilla ¿Quieres que le tire la carrilla? Tus recuerdos Te ponen de rodillas Le dan esto Y su última novia Se hizo tortilla Es como Garza Lo puede colocar Si no es un cuatro Me voy a suicidar Al Chile No me dejo de mamar ¡Uh! Por el mapa La pillas Ahora mismo yo Ya te pongo de rodillas El Joy que siempre trae Los buenos Jordan de la liga Agradecido Clon el de arriba ¡Oh! Así se mete Es normal que Como el Pipila Sí Como el Pipila En esta ocasión Pero en el Beatpila A ti te faltó Así que en este combate Soy Dragon Ball Y tú eres Pila Fue el más irrelevante